Buenos días, ¿cómo están? Hoy 11 de mayo del 2022, el día de ayer 10 de mayo, Día de las Madres. Una felicitación a todas las mamás. Bueno, mi esposa y yo estuvimos en el motel Castilla y nos la pasábamos prácticamente hasta la una de la mañana, 12 y media, una de la mañana. Y bueno, estuvieron analizando ahí análisis de campo la gente de la Fiscalía de Feminicidios, creo que hasta las 6, 6 y media de la mañana, un cató muy extenso, en el cual ellos traían por ahí la inquietud de hacer un análisis más extensivo de las fosas y del área donde fue encontrada a Devani, que bueno, digo, para ser bien exactos y bien ciertos y no echar mentiras, pues esto lo debieron de haber hecho con anterioridad, pero lo que me comentan ellos es de que cuantas veces sea necesario analizar las evidencias, bueno, se van a volver a analizar. También, bueno, por nuestra parte, mi esposa y yo solicitamos verificar en una de las habitaciones, la 174, en la cual se usó un líquido para verificar a ver si había algún residuo de sangre o alguna otra situación. Obviamente, pues ya han pasado muchos días, se siguen analizando lo que son las sábanas, la cama, y bueno, nosotros estuvimos presentes ahí cuando estuvieron analizando el cuarto, se analizó el estacionamiento número 174, donde yo les hice varias observaciones, y bueno, se van a analizar lo que se está encontrando, y al final del día, en uno o dos días que ya analicen, perfectamente, bueno, nos darán la indicación de lo que se está analizando. Bueno, estuvimos ahí presentes mi esposa y yo, bueno, este, con muchas, muchas situaciones encontradas, digo, por ser 10 de mayo, por ser, este, una fecha importante para todos los mexicanos, para todos nosotros, este, triste, 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 mi esposa destrozada, porque prácticamente ese día, siempre lo celebrábamos en familia, los tres, ya mi hija siempre estaba ahí, ¿y dónde le vamos a llevar ese navi? ¿Qué le vas a regalar? y todo eso. Entonces, bueno, sí, son recuerdos que nos vienen a la mente, y bueno, que de alguna manera nos abren malos sentimientos, pero bueno, nosotros, este, tratamos de hacer, este, de buscar la verdad, seguimos buscando la verdad, ahí estuvimos, obviamente con los teléfonos apagados, porque así no lo solicitan, este, y bueno, estuvimos observando, y dentro de las cisternas, bueno, pues, este, obviamente, ya han cambiado muchas las cosas, ya son prácticamente 30 días, del 8 de abril al 8 de mayo, son 30, 31, 32 días, 13 días que desapareció, y, este, y 20, 19 días que no, que nos encontraron, que nos entregaron el cuerpo, eh, seguimos buscando la verdad, este, no nos interesa lucrar con nada, este, lo que queremos es la verdad, como les dije ayer a las cámaras que se acercaron ahí, eh, ya fue lo de María Fernanda, ya fue lo de Devani, ya fue lo de Yolanda, ahora quien sigue, estamos, este, cansados en el aspecto de que siga pasando esto en Nuevo León, eh, este, en México, y bueno, este, nosotros, Mario Escobar Salazar y Dolores Basaldúa Silva, queremos la verdad, eh, este, queremos ya estar llorándole un poco a nuestra hija que no lo hemos hecho, porque nos duele todo lo que está pasando, este, pero, bueno, queremos la verdad nosotros, nosotros esperemos que en próximos días ya, este, terminen la necropsia que nosotros, este, que nosotros presentamos, y que la gente haga lo que tenga que hacer, este, que sea competente, me sigue llegando más información, lamentablemente, este, la información que te llega, bueno, pues, este, ya ha pasado mucho tiempo, qué pena, este, que nuestra sociedad en este caso haya sido así, o sea, es muy triste, porque si hubiera sido un cantante o algo, o alguna otra persona, inmediatamente hubiera fluido la información, me sigue llegando mucha información, se encontraron más cámaras, eh, ya solicité el día de hoy, es un momento, este, pues, eh, checarlas ahí dentro de las áreas del motel, se sigue checando toda la, todo, nada, nada de lo que han dicho, este, se puede cerrar, nada de, 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 de lo que comentaron, este, de que, este, eh, esto parece que era otra persona, que, que esta situación, no, nada, o sea, todo tiene un nombre, todo tiene un porqué, y ninguna línea de investigación en el caso de Deban y Susana Escobar Basaldúa se va a cerrar, hasta que no me demuestren lo contrario, exijo a la Fiscalía que haga su trabajo, exijo a esa autoridad de competencia autónoma que haga su trabajo, exijo, este, que, eh, se resuelva el caso de Deban y, exijo que ya no vuelva a pasar más con los demás casos, me solidarizo con todos los papás, con todas las mamás que han pasado por esto, entonces, este, no vamos a parar, no vamos a quitar el dedo del renglón, y bueno, de alguna manera queremos hacer las cosas bien por el bien de Deban y, por el bien de Nuevo León, porque era un sueño de Deban y, este, encontrar la verdad, aunque me mande muchos mensajes desde el cielo mi hija y me diga que, que ella está bien y que está tranquila, yo no voy a estar tranquilo hasta no encontrar la verdad, porque yo se lo prometí, entonces, este, seguimos, no quito el dedo del renglón, para poder resolver el caso de Deban. Muchas gracias.